Es que lo que ha crecido la deuda de la familia en este periodo es lo mismo que ha disminuido la deuda del Estado en este periodo. Y eso es porque la máquina económica necesita financiación para funcionar. Cuando disminuye la deuda del Estado, tiene que venir otra forma de financiación de la economía. El capital ficticio que representan nuestras hipotecas, las que tenemos sobre nuestra vivienda, los que tenemos la suerte de tener una hipoteca, algunos no tienen ni siquiera esa suerte, es un derecho del capital financiero sobre nuestros salarios futuros. La bajada de los tipos de interés que permitió alargar los préstamos de 10 años a 30 años, a 20 años, a 30 años, lo que ha hecho ha sido extender en el tiempo el derecho del capital financiero sobre nuestros salarios futuros. La posterior subida del tipo de interés, esta reciente, lo ha alargado aún más porque ha tenido que pasar de 30 a 50 años para que la gente pudiera alargar los préstamos. Este mecanismo no es exclusivo de España, pero sí es especialmente intenso en España. Este mecanismo es muy característico de la economía norteamericana. Los Estados Unidos tienen muchos problemas, precisamente ahora con la crisis de este mismo mecanismo, que ha estado funcionando mucho tiempo. La economía norteamericana, además, tiene, el sector hipotecario norteamericano tiene unas instituciones a través de las cuales se comercializan las hipotecas, que están respaldadas por el Estado. Son empresas públicas, financieras, para entenderlo, las que venden esas hipotecas, incluso esas subprimes, las hipotecas malas que están en el fondo de la creación de los problemas estos recientes. Y, en último extremo, lo que todo esto representa es cómo el crecimiento o esta acumulación se ha ido apoyando en un derecho sobre el futuro.